Una linda mujer Es su forma de ser La que a mí me domina Y me hipnotiza su querer Sin ella no podré Vivir igual que ayer Pues me cambió la vida No se imaginan lo que yo haré Para no perderte Ni dejar que nadie lastime Ese corazón que es mío Muy, muy mío Y de nadie más ¿Para qué nos hacemos los tontos? Si tú y yo sabemos Que somos uno para el otro Y eso me molesta Porque no puedo decirte Que yo te amo Y que me gustas mucho Tal vez será Que tú jamás me vieras Con esas intenciones Yes, it is, baby Un nivel codiciado Ella me enamoré De sus ojos de miel De sus ojos hermosos Que me hacen enloquecer Con ella yo bailé Con ella yo bailé Uno para el otro Y eso me molesta Porque no puedo decirte Que yo te amo Y que me gustas mucho Tal vez será Que tú jamás me vieras Con esas intenciones Con esas intenciones Que tú jamás me vieras